Música Mi nombre es Gabriela Verde Soto, soy ingeniera electrónica en automatización y control Tengo una maestría en robótica y automatización Porque sentía atracción por las matemáticas, la ciencia y la tecnología Buscaba soluciones con lo que tenía a la mano y me intrigaba saber cómo funcionan las cosas Además, los perfiles más demandados por las empresas son aquellos relacionados con la disciplina STEM Dentro de estas cuatro ramas del conocimiento existe una intimidad de carreras universitarias Elegí estudiar una ingeniería porque son famosos por su dificultad Y eso lo consideré como un reto personal Sabía que sería necesaria una gran dedicación y esfuerzo Y a la final de todo el camino recorrido me ofrecería una gran satisfacción personal Además, ser ingeniero es sinónimo de amplios conocimientos y de habilidades complejas Se invierte años en prepararse para ser pioneros de los avances tecnológicos y científicos de nuestra sociedad Compartir con mis estudiantes los nuevos avances en el campo de electrónica, robótica e inteligencia artificial Además, realiza investigaciones en diferentes temas y desarrollo proyectos Trabaja en equipo colaborando con estudiantes y otros profesionales El progreso no conoce fronteras No existe un lugar en el mundo que no necesite mejorar de una u otra forma Y como tal una ingeniera puede utilizar sus capacidades y habilidades sin importar en donde se encuentre La oportunidad y capacidad de poder cumplir tus sueños no debe estar condicionada por tu género Las mujeres podemos ser la inspiración para que más mujeres se atrevan a perder los miedos Y empoderarse para lograr la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida Pueden existir estereotipos y barreras No podemos hacer que la sociedad cambie sus convicciones Así que debemos concentrarnos en esforzarnos en dar lo mejor de cada una Y demostrar que las mujeres somos capaces y extraordinarias Recuerda, debes estudiar algo que te apasione y que realmente te aporte algo positivo Sigue tu vocación y habrás tomado la decisión acertada Graduarme en el doctorado en Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones Ser pionera en investigaciones relacionadas a la bioingeniería Solucionando problemas del área de la salud Generando plataformas asistenciales para personas con dificultad en la movilidad Que les permita mejorar su calidad y estilo de vida Creando sistemas de rehabilitación innovadores adaptadas a las necesidades de cada persona Y ser generadora de espacios propios para mujeres Desde donde se puedan promover y apoyar las iniciativas dirigidas por más mujeres En los ámbitos de la ciencia y la tecnología